Tío 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 ¿No quieres trocar esta cela maravillosa por una crema de leche? ¡No! ¡Sí! Entonces, ¿cómo es eso? No lo puedo contar. Me he conseguido troca-troca. ¿Con qué? No puedo contar. Porque no soy popoquero. Me conta, Tío Tío, por favor. Ah, no voy contar. Porque yo soy un hombre que contar. No le contó, no te contó. Porque no soy pipoquero. ¿Você me contar, Tío Tío? Ah, estoy sofrendo. Estou sofrendo muito aqui dentro. ¿Você me contar? ¿Ah? Yo... Yo te do una panela de estrogobofa inteira, solo para vos. ¿Una panela entera, solo de estrogobofa para mí? ¡Sí! Con mil y quinientos litros de estrogobofes. Para que yo pueda mergullar, nela, y nadar. ¡Ay, qué delicia! Entonces, te voy a contar. Conta, por favor. Era una vez, una porquita que se quedaba presa. ¿Qué? ¿Quién? Usted. Ella estaba presa porque tenía que engordar para hacer bacon. Entonces, ella estaba presa y solo comía y ría. Comía y ría. Comía y ría. Comía y ría. Entonces, un día la porquita explodió. Era pura crema de leche. Comprendeu? No, no era esa historia, no. Sí. Por favor, me conta o que que aconteceu, vai. No voy a contar, puto. Por que? Porque quiero que te quedas ahí para siempre. Y si te conto, te vas a rir hasta explodir. Y vas a boar crema de leche por todo canto. Y vas a tocar que la música do inferno. ¿Cuál música? Me voy. Porque después que yo salir, voy a hacer esto sozinho. No, no. Volta aquí. Volta aquí. Por favor. No, no. No, no.